Muy buenas tardes Santa Teresa, me va excelente, como todas las veces que he venido a Santa Teresa. No es la primera visita, por suerte. De adolescente vine a jugar al fútbol y tengo acá amigos. Ahora de adulto vengo a enseñar astronomía. La astronomía, por supuesto que se estudia en las escuelas, pero como un capítulo menor dentro de la ciencia de la Tierra. Mi trabajo es divulgar algunos aspectos un poquito más pretenciosos, si se quiere, porque la astronomía es una ciencia tan apasionante que engancha a los jóvenes. Y entonces nosotros como docentes, yo soy docente, usamos la astronomía como gancho para captar la atención y después enseñamos los temas reales que nuestro año de trabajo nos requiere, ¿no es cierto? Como geometría, física o cualquier otro. Realmente podemos aplicar, por ejemplo, filosofía se puede enseñar de la astronomía, historia por supuesto que también. Y como en el caso que antes estuvimos trabajando con los alumnos del segundo y tercer año, relojes de sol, observamos el sol con unos filtros especiales. Y bueno, recién hacíamos una recreación de cuál es la posición real de la Tierra en el espacio, cosa que en pocas escuelas se demuestra y es muy sencillo. ¿Nota a los chicos entusiasmados? La astronomía es el gancho perfecto. Vos hablás del cielo y todos te escuchan. Y si es como en el caso de este colegio que tienen ustedes en Santa Teresa, bueno, me imagino que todos los padres y madres estarán orgullosos de mandar a sus hijos a este colegio que ha innovado en el país al respecto de cómo se dictan las clases, ¿no? Las áreas de trabajo así desenvueltas, desacartonadas, eso es lo que tienen que hacer los jóvenes. Los jóvenes pueden pensar por su cuenta, crear su conocimiento, compartirlo con los compañeros y compañeras. Así que siempre para mí es una alegría estar en este colegio. Los chicos de segundo y tercer año trabajaron todos, todos hicieron modelos para reproducir la realidad, todos preguntaron. Hablamos de mil cosas. Hablamos, por supuesto, de conceptos duros como, por ejemplo, la energía que emite el Sol, cómo la absorbe el planeta Tierra, o, por ejemplo, el juego ese de recién sobre la geometría, de qué cara está iluminado o no sobre la Tierra. Y también hablamos de otros temas que llegaron por decantación en la conversación, como, por ejemplo, las posibilidades sociales de cada persona según dónde ha nacido, ¿no? A veces la sociedad es dura con nosotros porque nos hace nacer en un lugar desprotegido, en un lugar sin cultura y, bueno, tenemos menos herramientas. Por eso las escuelas son tan útiles en Argentina, sobre todo, ¿no? Porque las escuelas equiparan, igualan a las personas. Al darnos conocimiento, las escuelas nos dan una herramienta para prosperar en la vida. Muchas gracias a Santa Teresa, muchas gracias a Colegio y a Ariel y a todos los chicos que hoy me trataron como un rey también.